Preguntar y analizar para avanzar. Cuestionando el emprendimiento es el título del Foro Exchange Alumni que se ha celebrado en la Universitat Politècnica de València. Un encuentro organizado por la Embajada de Estados Unidos en España, la Asociación Vía Círculo Jefferson, American Space València y la UPV. Me hace mucha ilusión estar aquí en València porque yo vine aquí la primera vez en el año 1980. Es casi 40 años. Y bueno, estoy muy encantado. Pero que ha cambiado, bueno, hay mucha más innovación. Y por eso estamos aquí hoy. El propio embajador del país donde el emprendimiento es más importante y está el emprendimiento científico y tecnológico con más fuerza, pues es muy de agradecer poder debatir en una agenda tan buena como la que vamos a tener esta tarde. Durante el foro se ha analizado el emprendimiento a través de diferentes debates que han cuestionado el entorno social, la motivación para emprender, si el emprendedor nace o se hace, cuál es el ecosistema necesario para que se desarrolle y el caso del emprendimiento tecnológico para niñas, siempre desde casos prácticos contados por protagonistas del emprendimiento. Voy a recordar la brecha digital que hay en términos de diversidad de género y cómo a través del asociacionismo estamos apoyando iniciativas desde Power to Code y la asociación Fulbright para programas como Technovation y Curiosity Machine para enseñar a las niñas una serie de capacidades en el entorno digital que les permita desarrollar carreras en este campo el día de mañana. Ellas al cuadrado es una organización sin ánimo de lucro que trata de incrementar el número de mujeres poniendo en marcha negocios en el ámbito de la economía digital, pero bajo unas contranarrativas que salen un poco del modelo habitual de emprendimiento en el ámbito de las startups, que suelen ser procesos acelerados, rápidos, de crecimiento veloz, y nosotras abogamos por otros modelos que permitan de alguna forma colocar también la sostenibilidad de la vida, la conciliación. El nexo de unión entre las personas que han participado en las ponencias es que todas se han beneficiado de programas de intercambio auspiciados por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Todos los que hemos sido becarios Fulbright, en su momento con fondos del Gobierno de España, el Gobierno norteamericano tuvimos la oportunidad de hacer un Master's Degree, un PhD, un doctorado, un postdoc en Estados Unidos. Te abre la mente, conoces a gente absolutamente maravillosa y te das cuenta que se pueden hacer muchas más cosas. En 2019, precisamente, las becas Fulbright cumplen 60 años. Durante este tiempo han disfrutado del programa 5.600 becarios españoles. Gracias. 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 Gracias.